Le agradezco que me tome esta videollamada. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas noches. Hola, Alejandra, muy bien. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Pues el día de ayer que se nos da a conocer oficialmente que a partir del 25 de diciembre entran en vigor otra vez estas nuevas medidas para evitar más contagios de COVID-19, hubo muchas reacciones en contra y a favor. Normalmente son a favor. Pues claro, lo que queremos es evitar ya contagios de COVID-19 y que la pandemia siga haciendo sus estragos. Sin embargo, bueno, pues sigue habiendo dudas con respecto a la aplicación. A ver si es posible que nos amplíe un poquito más este, digamos, nuevo botonazo, que ustedes no lo nombran así, pero bueno, para identificarlo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las diferencias que tiene con el anterior? Bueno, a ver, son medidas en principio para reducir el nivel o la curva de contagios, para cortar cadenas de contagios, decimos nosotros, y para poder generar mejores condiciones, sobre todo de cara a la decisión que habrá que tomar en enero para el regreso de las niñas y niños o jóvenes a las aulas. En este momento son medidas más de corte preventivo. Afortunadamente no tenemos todavía una situación de gravedad, pero debemos reconocer que las últimas dos o tres semanas han venido subiendo los casos de contagios de manera consistente. Y esto necesitamos controlarlo más, necesitamos evitar que se nos desborden los casos, y por ello tanto la Mesa de Salud como la Mesa de Reactivación Económica decidimos iniciar esta nueva suspensión de actividades. Es, yo diría, menos drástica que la anterior, porque aquí estamos concentrados básicamente en las actividades que aglomeran personas. Básicamente son centros comerciales, plazas comerciales, corredores, tianguis, y la actividad de restaurantes, a diferencia de la vez pasada, podrá operar durante el fin de semana, pero suspendiendo actividades a partir de las siete de la noche, y a partir de esta hora podrán tener servicio a domicilio o servicio de plataformas. Entonces, estamos enfocados fundamentalmente en aquellas actividades que generan aglomeración y son las que tenemos de alguna manera que desincentivar durante este periodo. ¿El transporte público, a diferencia de la vez pasada, queda normal, operando de manera normal? Es correcto. El transporte público opera de manera normal. Esto va a ayudar mucho para que no se generen aglomeraciones en el transporte. Por supuesto que esperamos que los sectores productivos puedan también escalonar horarios para no concentrar a toda la gente que salga a las siete de la noche. Industria no tiene ningún cambio, logística tampoco, todas las actividades esenciales como hospitales, farmacias, gasolineras, aseguradoras, todo eso sigue normal y básicamente es este tema. Los que sí tendrán que cerrar prácticamente todo el periodo serán bares y antros, que cerrarán ya desde este viernes 25 hasta el domingo 10 de enero. Y en el caso de Puerto Vallarta también, nada más lo que cierran son bares y antros y lo que estamos solicitando es que se suspendan las actividades o los eventos del fin de año, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en Puerto Vallarta. Muy bien, bueno, entonces volviendo un poco al tema de las escuelas, será hasta el 10 de enero que se decida, el 11 de enero más o menos que se decida si vuelven o no de manera presencial, es decir, todavía no está nada dicho, ¿no es así? Todavía no está nada dicho, necesitamos primero reducir la cadena de contagios, mejorar los números, estar tranquilos y seguros de que tenemos una situación bastante, bastante favorable de nébola y a partir de ahí volver a evaluar la situación con los diferentes actores del sistema educativo, padres de familia por supuesto y si las condiciones lo permiten, pues ojalá tengamos un regreso a las aulas en alguna semana del mes de enero. Oiga, Alejandro, ¿ya han tenido algún acercamiento precisamente con las personas que se verán afectadas por este cierre? Meseros de los restaurantes que se quedan sin trabajo, de antros, de bares que permanecerán totalmente cerrados, las personas que trabajan en los tianguis, por ejemplo, el de Tonalá, que los fines de semana, bueno, pues es el día fuerte, el baratillo, que también sabemos que tiene muchísima concurrencia. Han tenido ustedes acercamiento, ¿ellas se han acercado a ustedes para ofrecer algún tipo de solución? Es decir, de aquí para allá y de allá para acá. Sí, mira, no en todos los casos, pero sí yo te diría que hemos tenido muchísimo contacto con tianguis, sobre todo de los corredores comerciales del centro de Guadalajara, Obregón, Medrano. Hemos trabajado mucho con el consejo de bares, con Combar. Hemos estado verificando, pues, por supuesto, qué apoyos les podemos brindar, sobre todo ahora que van a volver a cerrar. Con restaurantes tenemos una excelente comunicación con los dos líderes de las dos cámaras restauranteras del área metropolitana y del Estado, por supuesto. Sí, tenemos muy buena comunicación. Estamos muy al pendiente de en qué los podemos apoyar. Y en el mes de enero haremos una evaluación de qué tanto pudo haber sido la afectación. Y por supuesto que estaremos en la mejor disposición de apoyarlos con vueltas especiales para sus industrias. Sí, bueno, sí, creo que va a ser totalmente necesario. Y por último, Alejandro, preguntarle, el tema de la vacuna, bueno, sabemos que Jalisco, igual que otras entidades, tiene la intención de hacer una compra, digamos, la propia compra, sin depender del gobierno federal, para combatir COVID-19. El gobierno federal ha dicho que eso no va a ser posible. Sin embargo, pues, el entusiasmo y las ganas es lo que impera aquí en Jalisco. ¿Qué plan de acción tienen para adquirir esas vacunas? A ver, el gobernador Enrique Alfaro ha sido muy, yo diría, insistente y muy respetuoso también de solicitarle al gobierno federal que en Jalisco estamos preparados para poder distribuir y aplicar las vacunas. Tenemos un sistema de salud muy sólido, muy robusto, y ya sea vía la entrega de vacunas al Estado o si fuera necesario comprar vacunas, y no nada más por el gobierno del Estado, incluso hay muchas industrias o el sector privado en su generalidad que han también manifestado su interés de poder participar en la compra de vacunas. Es decir, en nuestro Estado estamos preparados. Esperamos una respuesta favorable del gobierno federal. Ojalá que reconozcan que podemos los estados participar, que tenemos las condiciones y la seguridad para hacerlo, y que lo haremos de la manera más equitativa, sobre todo respetando los grupos que son prioridad para la aplicación de las vacunas. Pero bueno, pues esto será una decisión que el gobierno federal tendrá que determinar. Al menos desde el gobierno estamos listos y preparados para apoyar en esta situación. Pero entonces ya se tiene visto algún proveedor de la vacuna, algún acercamiento, alguna petición a estos grandes fabricantes. Los proveedores son básicamente las dos farmacéuticas que ya han hecho las pruebas y han pasado la mayor parte de las pruebas. La verdad es que es más un tema de regulación federal. Es decir, necesitamos el permiso o la autorización del gobierno federal para poder hacer adquisiciones de manera directa, cosa que hasta el momento no se han dado esas autorizaciones. Bueno, pues entonces seguimos al pendiente. En torno al tema ese de las vacunas, pero sobre todo a las medidas que están por aplicarse y nos comunicamos después para ver el balance. Ojalá que traiga cosas buenas definitivamente. Esperemos que sí. Estamos bastante confiados en que las medidas nos están dando resultado en Jalisco. Vamos bien en los sindicatos de salud, vamos bien en los sindicatos económicos, sobre todo recuperación del empleo y inversión. Así que esperemos que sigamos por este buen camino. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Buenas noches. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Ahí tiene parte de la información que tiene que ver con estas medidas. Por supuesto que vamos a estar al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!